Tesoros en el cielo, una parte del sermón del monte. Esto es lo que Jesús le dijo a la gente en el sermón que dio en el monte. No acumulen riquezas en la tierra. Las riquezas pueden ser fácilmente robadas. Y una vez que ustedes mueran, no podrán llevarse nada consigo. Es mejor acumular riquezas en el cielo, riquezas que nadie podrá robarles. Allí donde está su tesoro, estará también el corazón de ustedes. Es imposible trabajar para dos jefes. Pueden trabajar para el dinero y las riquezas, o pueden trabajar para Dios.